Esto pasó en Uruguay, la cena de los famosos, la cena de famosos se llama, es un evento solidario, parecido como es acá el de Fundaleu, viste que los famosos van y sirven a los invitados o a los empresarios que pagan esa tarjeta para recaudar dinero, era un evento solidario. Obviamente que cuando te invitan a estos eventos... ¿Y quién la llevó? La contrataron, siempre llevan argentinos. Sí, a mí me invitaron a esta fiesta varias veces. Digamos, lo que me dicen es que no hay plata porque es un evento solidario, que sí le pagan los pasajes y todo. ¿Y qué fue gratis? Eso te dice la organización. Los periodistas de Uruguay dudan que haya ido gratis, pero bueno, vamos a decir lo que dice la organización. Monetiza todo. Sí, yo creo que sí, porque además tenés que viajar a Uruguay. Viste que le aumentó el precio de la foto. Con ella estuvo Gustavo Descalti, que es nuestro colega que está siempre en Uruguay, conectado con América, y él tuvo el incidente. Después vamos a hablar con él para ver si se les paga a los famosos o no. Pero me gustaría compartir con todos ustedes el video. Claro, porque ella, cuando se para en el banner y tiene que empezar a dar notas, empieza a agarrar con Descalti, con los periodistas de... Porque no quería... Claro, no quería... Vos sabés que está en Canal 10 de Uruguay, que es el representante de Telefe allá. Y ella no quería darle notas a Canal 10 porque no quiere saber nada con Telefe. Después había otra periodista que tampoco le quería dar notas. Digamos, se peleó con todos los periodistas. Lo vemos, por favor. A ver, la furia de Furia Nota. Bueno, que la vemos a Furia Enojadísima. ¡Gracias! 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 Bueno, esto sucedió anoche. La verdad ya lo tengo conectado a Gustavo Descalzi, compañeros de Uruguay. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Te saludo a Florencia de la B. ¿Pero cómo le va, Flor? Tanto tiempo, Gustavo. Sí, le estábamos viendo. Un papelón, un papelón. Primero, muchos de los que están ahí han compartido esta gala solidaria, que tiene como fin, recaudar fondos siempre para una fundación o para una organización. Muchas veces con temas de salud, chiquitos que la están pasando mal, abuelitos que la pasan mal, gente. Bueno, en fin, distintas fundaciones. Ahora, le quiero contar esto que sí me pareció raro. Furia había llegado temprano al hotel y había propuesto una convocatoria para venir a alentarla. Y había deslizado así a la organización diciendo de que tengan cuidado porque va a venir mucha gente, va a haber que poner vallas, avisen a la policía, esto es en la Plaza Independencia, frente a la Casa de Gobierno, este es el famoso Hotel Radisson, y había 20 personas. 20. Ella les dijo, che, pongan vallas, pero ¿a qué? Por la convocatoria. 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 Por la convocatoria, por la convocatoria. Por la convocatoria, por la convocatoria. Y eso ya la sacó del eje. Claro. Ya estaba, ya, ¿qué pasa? Y como le pasó a Naya Aguada, ¿se acuerdan que hizo la convocatoria acá? Porque te pegan el ego después. No, no le pegue a mi amiga a Naya, no, que es una adivina, una reina. Nada que ver con esta, sin vergüenza. Si vos haces una convocatoria y no va nadie, como que te pegan el ego. Ya entró mal por eso, ¿crees? Y se arrancó mal. Ahora, después, ella se cambió. Hay una alfombra roja. Quiero contarles a todos que van unas 500 personas. Los empresarios compran una mesa. Y se colabora con esta fundación. Y quiero felicitar a Juan Herrera, que es el organizador. Que siempre, siempre hace, le voy a decir que hace décadas. Esta es la edición. Anóteme ahí, querido Guido. 45 cenas solidarias llevan ahí. Y la gente, Gustavo, ¿anuncian los famosos que van a ir cuando...? Claro. ¿Cómo fue que convocaron a Furia? Claro, claro, claro. ¿Qué se les ocurrió? Nosotros recibimos información días antes. Vino Alfa, vino Sancho con su esposa. Bueno, vino con Celeste, icono alfano, que se robó todas las miradas. Y así, un montón de artistas uruguayos. Estaba allí estiprieto. ¿Y a quién se le ocurrió llevarla? El gado que canta, el bicho, bicho. Bueno, no, a la organización creo que le pareció prudente. Porque es una figura. Es una figura. Es una persona que emergió. ¿Por qué se enoja? Creo que... Calci, ¿por qué se termina enojando ella? Claro, ¿qué es un sitio? Le voy a decir, ahí está, ahí está. Le voy a... A usted, Tauro, que tiene el ojo así... Tu, 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 tu. Ella se sacó fotos con todo el mundo, hizo unas cuantas selfies media horita ahí. Le dio una nota al periodista uruguayo, Juan Cor. Creo que, más o menos ahí, después pasó a ser una nota, una entrevista, una presentadora y periodista uruguaya, Flavia Pintos, que es un encanto de Chiquirina, que produce un programa que se llama Twister aquí en el Uruguay, que también lleva 20 años en el año. ¿Pero por qué se enojó Descalte y dejaron a los uruguayos? Porque furia decía, furia decía, no le voy a dar notas a canadien en el Uruguay. ¿Por qué se enojó Furia? Que son mentirosos. ¡Basta! Que son mentirosos. Eso fue. Que son mentirosos, dijo. No quería hablar con América. No quería hablar con el canal. Dijo así, que son unos mentirosos. Con América son unos mentirosos. Exacto. Y con Canal 10 de Uruguay. América y Canal 10 de Uruguay. Pero para Descalci, un segundo, para entender, ella llega y ya cuando va a ver los periodistas de América con el cubo del canal, dice, no quiero hablar con América. A Descalci. O a vos te lo dice. O te agrede a vos. Me ve a mí. A ver el color. Claro. Y va por la cámara, te hace borrar las cosas, te hace borrar material. Vamos de parte. La señorita Flavia le hace una pregunta. Sí. Que la sacó del eje. ¿Qué le preguntaron? Ella dice, bueno, yo gané. Ella, yo gané, dice. Entonces, yo gané, el gran hermano. Y Flavia le dice. No, no ganaste. Dice, bueno, sí, ganaste en popularidad. Fue una experiencia maravillosa. Pero la realidad que ganó es Bauti, el chico uruguayo. Que es uruguayo, claro. Obviamente, como patriota, como cantante, como músico. Y ella se puso como el noquejo. No, no, no. A mí me robaron. Esto fue una estafa. Esto es todo trucho. Y te le pide. Y ahí de vuelta. Y le dijo algo feo. No lo voy a refiriéndose a una dama. Algo feo. Yo estaba cerca. Veo la acción. Me acerco. Y ella vuelve a decirle. No, mirá que nosotros en la Argentina decimos pelotú. Lo decimos de manera coloquial. A la periodista le dijo. Y cuando ella. A la periodista. Un destazo. ¿Y en calidad de qué le dice eso? Una sinvergüenza a la chica. No, a Flavia. Pero bueno. Claro. ¿Por qué? Porque le dice una pregunta que no le gustaba. Ah, por la pregunta. Igual dejar si fue lo peor después. Bueno, ingresa. Escúcheme. Lo que vino después. Esa ingresa por la alfombra. Y yo estoy ahí parado. Claro. Medio que me lleva puesto. Y le digo. A ver, ¿quiénes son los que mienten? ¿Qué pasó? Y me empezó a decir. Me estás acosando. Ah, bueno. Está con eso últimamente. Sí. Ahí están las imágenes. Mirá. Y yo le dije. Mirá. No, estoy trabajando, amiga. No te estamos acosando nada. Ahí está. Ahí lo ve usted. Sí. ¿Sabés una cosa, Gustavo? Aguarda un segundo porque tenemos ese material para compartirlo con la gente. ¿Te parece? Póngalo. Póngalo. Dale, lo ponemos. Mirá. ¿Cómo no? Póngalo. Dame tu cámara. No, 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 no. No me puedes grabar. No me puedes grabar. Yo dije que no te doy una nota. Pero estamos trabajando. Estamos trabajando. No, no, no. Borrá eso. Borrá eso, pendejo de mierda. Tranquila. No, no, no. Tranquila, tranquila. Me estás molestando. Tranquila, tranquila. Me estás molestando, te decía Descalzi, porque vos la venías persiguiendo. ¿Cómo fue la situación? Ella quería agarrar al camarógrafo y borrarlo. Porque, ahí está. Y le dijo, no lo voy a repetir, pero ustedes lo escucharon perfectamente. Le dijo, lo insultó de manera muy grosera. Es un chico divino, encantador. Y además pretendía que nosotros borráramos. No, y a parte de la toda la gente de Uruguay es así. Toda la prensa de Uruguay si hay algo que es, es educada. Sí, igual. Ustedes han venido muchas veces acá, saben. Descalzi es intenso. Cuando quiere una nota es intenso, vamos a decirlo. Ahora hay otra forma de decirle, che, no tengo ganas de hablar, o no puedo hablar. No, no fue eso. Lo más grave, chicos, para mí, es que le pidan material. Borrar el material. Es violento. Solo Darte se animó a eso, chicos. Borrar el material. Y no lo hicieron, imaginate. No, pero ¿sabes qué pasa, chicos? Ahí también fue un mano a mano con el periodista. Acá, en una fiesta, borrar el material. Yo te puedo entender que Furia se enoja con los periodistas cuando a veces hay una guardia periodística, la agarrás en la calle, en un lugar donde la entrevista no está apautada. Esto es un evento donde te invitan justamente al famoso y a los periodistas para difundir el evento. Por eso la llevan a Furia, para que dé notas y se pueda difundir el evento. O lo podría haber dicho de buena manera. Si ella no tenía ganas de dar notas, están todos su derecho, pero no vayas al evento. No la inviten más. Porque el evento, seguramente, ponele que no le pagó y le creo al evento que no le pagó. No, no pagan ahí. No pagan. Le llevan todo. Pero hacen una inversión en llevarla, pagarle el hotel, pagarle la... No le enviten más. Y aparte no es el clima del evento tampoco. No es un evento solidario. Hay que ser más ubicado. Es como que esta chica pobre, no tengo nada en contra de ella. No, pero puede no querer. Pero como que está siempre desubicada. Pero decirlo bien, ponele que no quiera con Descalzi porque es de América, suponete. Mirá, discúlpame, para América no quiero dar notas. Mirá, antes la excusa que iba a determinados lugares porque supuestamente estaba obligada por el contrato con Telefe, era bueno, uy, bueno, tiene que hacerlo, Telefe le está diciendo que tiene que acertar ese evento, bueno, quizás no quiera hacerlo. Ahora esa es libre, nadie la representa, no tiene contrato con nadie. Placa, te vas a un evento o te comportás como te tenés que comportar o guardáte en tu casa porque no tenés nada que ver con este medio. Tomátela. Descalzi contame y se fue tranquila, ¿cómo fue? ¿Cómo terminó la noche? No, y ahí viene lo peor porque ella, detrás de este escándalo que hizo, este momento bochornoso, dijo, bueno, me voy del evento. No. Y se fue y se fue a su habitación. No. Y voy a contar una infidencia. Contala. Un famoso argentino. Sí. ¿Y la fue a buscar? La llamó a la habitación. Llamó a la habitación y le dijo, mirá, Juliana, mirá, esta es una gala solidaria, no tiene nada que ver, ellos no te van a molestar más. Pero no podés dejar a toda la organización porque esto era el comienzo del evento. Ah, eso te iba a preguntar. Así que fue alfa, le voy a decir. No puedo creer. Alfa, alfa, el que la llama y bueno, ella baja al rato, mientras antes, diciéndole cualquier barbaridad a la gente de seguridad, a la gente de seguridad, a la gente de seguridad de Sergio tranquila, de que aquí no hay nada. Yo te lo voy a mostrar para que veas de que no pasó nada. Ella está fuera de su eje. No sé cómo decirlo. No, pero mientras vos hablás estamos viendo imágenes de ella con vos hablando y la verdad que se la ve bastante alterada, gritándote, señalando. No sé qué. Me intriga, ¿sabés qué? ¿A quién se le ocurrió llevarla? ¡Gracias!